Y nada, eso. Para llamar a los hombres hay que tocar la radio. La mirada, ¿viste? Es como... Es muy raro verte como el negro lagarto de una serie. Yo dije, la concha de tu hermana, seguro que me toca, dije. Si no selecciono, seguro que me toca, y sí, ¿viste? Sí. Es mi suerte de todos los días. Eh, mirá que si le cambiás el idioma... ...te tienen que bajar el pack de bosses, así que... ¿Por qué sos tan complicado, chabón? ¡Y por Dios! O sea, sí, el otro día quería jugar al... ...el barrio dos con hijo, ¿viste? Yo tengo dos. Es porque me gusta más Team Fortress, es más fácil. Está cagada. O sea, si vos no pudieras hacer español con un hijo, y quisieras pasarlo al inglés, ...tuirás que comerte el uso del idioma para el sudor. ¡No, no! ¡No, no! ¡No tenías pensado que chabón se iba a meter acá! ¡Oh, por Dios! Ay, sí murió, menos mal. Ah, pero no caen, ya se olvidaba. Dale que ya llegamos, dale que... Ya no sé a dónde verga estoy pegando, así que por las voces no me forman. ¿Qué carajo? ¿Qué me pegó? ¡No! 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 ¿Dónde estás, boludo? Bueno, ya me acordé. ¿Decaíste cua...? No, no voy a meter a darme a ver, chau. ¿Decaíste cua...? ¿Decaíste cua...? ¿Dónde estoy? No tengo una idea, la tita así sin mi... ¡Jajaja! 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 ¡Ya voy! ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Le caí otra vez! ¡Jajaja! Esta vez te rompiste ¡Jajaja! 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 ¡Anda para mi molado! ¡No! ¡Corre! ¡Pastilla! 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 ¿Qué es? ¡Una fogata con vos, boludo! Viste un hombre y había todo un fuego alrededor ¡Jajaja! Y se han... Asado, boludo, no sé qué pasó ¡Oh por dios! ¡Oh por dios! ¡Agarré la sartén! ¿La qué? ¡Agarré como una sartén! ¡Oh! ¡Pastilla! ¡Pastilla! ¡Oh! ¡Qué piñera! ¡Pastilla! 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 ¡ Spyro! ¡Sa來了! ¡Pastilla! ¡High irrigación! ¡Pastilla! ¡Así estás viendo! lo dije. Bueno, perdón. Perdón, me viste reír, yo ofendí.